muy buenas bienvenidos a otro billete de diable t4 que tal como estamos venga hoy traigo algo muy especial algo tan especial que no tengo ni idea de exactamente lo que es he estado esta mañana haciendo unos cuantos fosos con mi hermano de nivel un poco alto si nivel no típico 100 y luego al ir a revisar mi inventario pues a ver cuántas porciones tenía runas materiales para invocar a los bosses he visto algo que me ha dejado completamente alucinado vale se trata de esto tributo de ascensión a rojo y me quedo así como diciendo uy que color hinchis que guapo que bonito esto que es esto que no que es y le y se le vale bueno que sea que se puede utilizar en dificultades de tormento ofreces el albrasero espiritual de la infraciudad para mejorar sus recompensas ojo ojo ojete ofreces los albrasero espiritual de la infraciudad para mejorar sus recompensas al completar la mazmorra con al menos el rango de armonía de armonización perdón uno conseguirás varios objetos únicos con una mayor probabilidad de conseguir objetos únicos míticos como poder repetir por favor que no me he enterado bien conseguirás varios objetos únicos con una mayor probabilidad de conseguir objetos únicos míticos no sé lo que es y me diréis sefi esto que es pues mira os voy a ser sincero porque lo que yo quiero para mis espectadores es sinceridad vale no sé lo que es no sé lo que es lo he visto ahí me he quedado así como es esto y digo esto hay que grabarlo esto hay que subirlo y esto hay que verlo es verdad que diréis joder pues podrías haber buscado en internet haberte informado un poco no y ver lo que es pero donde estaría entonces la sorpresa para vosotros a lo mejor la tenéis pero para mí donde estaría la sorpresa así que vamos a ir para allá vamos a ir a la infraciudad y vamos a ver no lo sé eh a ver también me diréis sefi te van a dar algún único mítico no lo sé no lo sé yo no me voy a engañar a nadie vale no lo tengo ni idea pero lo que sé es que lo vamos a ver now ok vale disculpadme que es que estoy ahí estoy ahí completamente ansioso vale y quizá alguien más quería ver qué más pone a ver infraciudad de curas en la jantu vale mejora de recompensas objetos únicos ascendentes de bonita 45 bonita acción menos 50 por ciento adicional presión de porciones 50 por ciento o sea hay que darse guau cañita cañita brava vamos por allá let's rock babies to build my cry vamos espabilando no olvides autocasteo lo primero vamos vamos venga vamos vale a ver quieto autocasteo miramos un poco la ruta vale allí directamente vamos bajar hacia arriba y hacia arriba vale aunque no hagamos eh cuatro de mejor recompensa pero por lo menos hay que hacerlo vamos 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 tía 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 aquí sí vamos a quitar un poquito aquí ahí vale venga allí hay un altar una baliza espiritual y tiempo venga a ver impresionante vamos va vamos hay uno de tiempo grande arriba está hecha vale he cogido vámonos 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 se pierde al topo que en los dos un son tronco este poco tan en los dos os decir sincero No sé que fallemos Y no veamos nada Vamos, vamos Levanta, te limita todo Levanta, te saca el 4 Venga, nos lo vayamos bien de tiempo Limpia Vale, vale, venga, vamos Venga, bien 50 segundos, aquí más tiempo Disculpadme que no ponga el daño Vale, es bastante Ya digo que es bastante, pero es que me No veo, o sea, te quita Mucha pantalla, te quita El que te comas alguna explosión Y te maten Y yo de verdad que prefiero quitarla No sé si a alguno le gustará más Ver los gameplays con el daño puesto Pero Yo prefiero quitarlo Venga, vamos, vamos Tiempo, tiempo, 75, vamos bien Vamos Perilla, eh Vamos Perilla Perita, Perita Perita, Perita Venga la infracuda Abre Vamos, hasta por acá Vale Un poco más Un pelín más Tiene que estar casi en el 1 No hay nada más aquí, eh Vale, bueno Yo creo que vamos bien, eh Venga, 52 que nos den 67, no mucho venga, tira, tira, tira tira, tira, tira tira, 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 tira que vengan ellos activa eso es, perfecto hay alguien ahí de aquí vamos, vamos vamos, vamos, vamos vengan, vengan, vengan activa vale está, quinto de tiempo más de tiempo aquí abajo ok, ok, ok hay otra aquí, hay otra aquí vale, 70, 78 venga, vale, nos vamos mal me dejé una baliza, pero la vamos a por allá me dejé dos, eh voy a sacarse de allí vale vale, perfecto, están aquí con tiempo con todo, están aquí todos, vale, vale, venga ya está vale, casi nivel 2 vamos vamos vale entramos, aquí el tiempo vamos bien, eh, vamos bien vamos bien, tranquilízate que vamos bien no te pongas nervosio no te pongas nervosio estoy listo estoy muy emocionado aquí uno de tiempo tocho aquí uno de tiempo de los guapas ay, oma, que rico estoy listo aquí también, vamos a ver aquí también, por si acaso venga dos más la grande ahora creo que vamos bastante bien, eh bastante perderas hitas perita 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 como está tu abuelita perita joder pero que enfermedad venga, va vamos, vamos, vamos venga, ya está ya está, ya está, ya está vale, vale, tres, casi cuatro sí, pero ya lo tenemos ya lo tenemos entra, que te reviento entra, que te reviento ahí está mi hermano iniciando sesión vale no sé para dónde ir dónde está el portal ahí arriba da igual yo voy con una antorchita más y un poco más lo tenemos, eh vamos, quizá dos vale, esta está vamos a coger aquí un poco de tiempo por si acaso venga el de arriba que se ha quedado ahí solo vale casi lo tenemos venga hacemos esta y ya, eh que lo tenemos que lo tenemos, chavales que lo tenemos hay una poesión de veneno hay una poesión de veneno lo tenemos rock, 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 baby que hay muy débil que hay muy débil de mi cry que te reviento ahí vamos, que te amo te amocho te dejo tu muñeco vale, ya está tranquilidad tranquilidad hay min king hay min king y yo sí, sí, listo vamos por allá venga vamos a ver qué nos dan no tengo ni idea de lo que nos van a dar, eh lo digo lo vuelvo a repetir no quiero engañar y mentir a nadie tararararara tarararara nivel 4 lo que sea es que tenemos el máximo de mejoras de recompensas yo también te perdono pero venga a mocha a mocha a mocha y quédate muñeco una aguja ancestral me ha dado que no la quiero para nada pero bueno con dos afijos no me puedes dar el maldito chaco tío dame el maldito chaco me cago en satanás vale, vale, vale una aguja ancestral joder voy a dar al chaco con dos que no me hace falta que no lo voy a utilizar pero joder no hace más ilusión heraldo de en el pesco nesequem el heraldo vale 467 715 daño de golpe por golpe 1 de que por segundo 400 daño contra enemigos élites 200 de las estadísticas 1.200 de vida 1.200 de vida chaco 375 de daño de golpe crítico 675 de daño de arrollamiento cada 5 marcas cada 5 segundos marcas a un enemigo aleatorio los enemigos marcados son vulnerables y los ataques que les asesta serán golpes críticos garantizados y arrollarán golpear a un enemigo marcado 10 veces elimina su marca vale si daba mítico vale ahora si que os puedo decir que si daba mítico que al final para hacer todo esto era para conseguir un mítico antes no lo he dicho porque no lo sabía y tampoco quería buscarlo quería esponjarme quería verlo por mi mismo vale llevarme la sorpresa no lo tenía muy claro la verdad que me iba a dar un mítico pero bueno y si me preguntáis también ¿dónde has conseguido ese tributo sefi ese de color inchis tan guapinchi tan boniquinchi pues lo único que he hecho esta mañana es hacer fosos nivel 100 pit foso nivel 100 con mi hermano la verdad que hoy no he hecho nada más así que supongo que la última actualización el último parche que metieron martes miércoles creo que fue lo habrán añadido no han dicho ni mu o yo no me he entrado por lo menos y puede ser que en fosos de nivel alto o quizá en otros sitios te lo den y hasta aquí el día de hoy chavales y chavalas muy bien muchas gracias por estar ahí gracias por el apoyo darle un buen like si os ha gustado el vídeo suscribiros si no lo estáis y también os invito a que me sigáis en mi canal de Twitch nos vemos en el siguiente vídeo os deseo que paséis un buen día una buena noche allá donde estéis y que el POUA esté con vosotros yeah